En lo que la vida me robó, Alejandro y Montserrat son víctimas del engaño. Esa muchacha trató de quitarse la vida nuevamente. Una perversa manipulación. Lejos de ti no tengo razones para seguir viviendo. Un plan fríamente calculado. María estuvo al borde de la muerte. Lo que necesita es estar con usted, señor Almonte. Pondrá a Alejandro entre dos juegos. ¿No entiendes que no puedo abandonar la verdad? Por favor, dime que lo entiendes. Lo que la vida me robó esta noche a las 9, 8, centro por Univisión.